Una leve baja se registró en el precio del plátano y otros productos de la canasta familiar y es una buena noticia para los miles de consumidores de este producto en Norica y Córdoba y luego de una alza exagerada por bloqueo e insumos usados por el mismo. El plátano estuvo bastante carísimo, en 800, hasta 1000 llegó. ¿Y ahora? Y ahora se consigue 600, porque como que estaba quedado allá y se metió, o las plazas de arriba se van a dar y se queda todo aquí. Entonces es un motivo de que el plátano esté más barato. Porque no es... Sí, todos gustan para todos. Al fin, en unión con la inflación, se notó ligeramente en mayo y algunos alimentos están más baratos, lo que estaba dejando una presión sobre el bolsillo de algunos hogares de Lorica y Córdoba.